Yo creo que no es bueno, precisamente en esta idea de darle la centralidad y la seriedad que corresponde a esta reforma, que funcionarios de gobierno se traben en una contienda con un particular. No tengo opinión sobre el mérito de la controversia propiamente tal, ya le digo, no sigo eso, me hago cargo solo del hecho y del hecho político y creo que no es razonable que desde la moneda se genere una disputa vía este mecanismo de los Twitter con una persona que, claro, tiene una opinión en contra y ha hecho campaña en contra de la reforma educacional, bueno, y está en su derecho de hacerlo, uno puede discrepar de aquello, pero está en su derecho de hacerlo, esta es una democracia y en consecuencia, así como la derecha y sus partidos hacen campaña comunicacional contra la reforma tratando de demonizarla, que haya personajes que alguna vez nos acompañaron y que hoy día están en la derecha también, hagan lo mismo, no me sorprende, pero creo que no vale la pena que desde la moneda se genere una controversia al respecto.